La Unión Europea destina 2.580 millones de dólares para Ucrania. 2.580 millones de dólares para que Ucrania sea capaz de mantenerse con vida. Viene el invierno, el frío tremendo y no hay electricidad. Los rusos se dedicaron a atacar a la población civil, ya con el ejército parece que no puede. La muerte de Pablo Milanés ha sido sentida por muchísimos. La muerte de este gran artista que se nos fue a los 79 años de edad después de muchos años de distintas dolencias. Otra vez, otra vez, otra tragedia. En Virginia, Chesapeake, en los Estados Unidos, en un almacén de Walmart, el almacén más popular de los Estados Unidos, hacia las 10 y media de la noche, un bandido mató 6 personas. Otro tiroteo en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos una camioneta arrolla 16 personas y mata una en Massachusetts. No se sabe si fue intencional o si fue un simple accidente. No se sabe. El tiroteo en el bar Gay era un lugar seguro para esa gente que tenía un sitio de entretención y de diversión y allá llegaron a matarlos. Dios mío. Tengo dos noticias que contarles del ámbito internacional. Lo primero es que esta mañana de aquí de Europa, doctor Fernando, se registraron explosiones en dos puntos distintos de la ciudad de Jerusalén, específicamente en dos paradas de autobuses. Una persona murió y al menos 14 resultaron heridas. Las tres de ellas se encuentran en estado crítico. En este momento la policía busca a posibles sospechosos en las zonas afectadas. Ya cortó varias vías de acceso a Jerusalén y se sospecha, doctor Fernando, que se trata de un ataque terrorista. Lo que sería además el primero de esta índole en esta ciudad en varios años. Hace una hora el primer ministro saliente, Jair Lapid, convocó una reunión de seguridad para tratar esta situación. Bien, estaremos atentos a toda la información que surja sobre este hecho. También ahora nos tenemos que ir a Brasil. Doctor Fernando, compañeros, según medios de comunicación de ese país, han sido impugnados algunos de los resultados de las elecciones del pasado 30 de octubre en las que resultó ganador el signacio Lula da Silva. Valdemar Costa Neto, que es el presidente del Partido Liberal. Doctor Fernando, el partido del presidente Jair Bolsonaro, envió una nota al Tribunal Superior Electoral para pedir la anulación de los votos en las máquinas de votación fabricadas antes de 2020, es decir, en los modelos más antiguos, porque se consideran imposibles de auditar. Recuerden que a finales de la semana pasada les contaba que el ministro de Defensa brasileño presentó ante el Tribunal Superior Electoral un informe elaborado por el equipo técnico de las Fuerzas Armadas, en el que se habla también de la dificultad que tuvieron para analizar los códigos fuentes de las máquinas de votación y que se encontraron posibles fallas en los mecanismos de control del sistema. También les comenté que el Partido Liberal habría hecho una auditoría técnica en el que se estableció que no era posible validar los resultados generados en todas las máquinas electrónicas, si son máquinas, son electrónicas, de los modelos 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015, debido al mal funcionamiento de estas máquinas. Precisamente, basado en los resultados de esta auditoría, que además arrojó, doctor Fernando, que el presidente Bolsonaro fue el candidato más votado en las máquinas de modelo más nuevo, las que fueron fabricadas a partir de 2020, con el 51.05% de los votos, es que el Partido Liberal presentó esta demanda ante el Tribunal Superior Electoral. La demanda está enfocada entonces en el 61% de las 577.125 máquinas electorales que fueron utilizadas en las elecciones de octubre y que fueron fabricadas entre el año 2009 y 2015. Según el Partido Liberal, estas máquinas más antiguas no pueden ser auditadas, a diferencia del resto más modernas, que son los modelos del 2020. Doctor Fernando, el Partido de los Trabajadores, el que está liderado por el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, ya ha calificado la impugnación del Partido Liberal como una artimaña para que la justicia de Brasil anule las elecciones presidenciales. Ayer, doctor Londoño Marte, se pronunció el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Blas Núñez Neto dice que Estados Unidos prevé aplicar la ley migratoria que permite solicitar asilo, pero también la deportación acelerada y repatriación de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera cuando se levante la norma sanitaria que bloquea su entrada. El funcionario manifestó lo siguiente, abro comillas, nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del Título 42. Una vez que se levante, se aplicarán las reglas del Título 8, como se viene haciendo desde hace décadas, que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente la frontera, como la repatriación, que pierden la posibilidad de venir a Estados Unidos por hasta 10 años, y procesamientos legales por el crimen de cruzar la frontera. Las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos bajo nuestra ley de inmigración serán deportadas. El señor Núñez Neto también aseguró que desde febrero Dr. Londoño se preparan para aplicar medidas migratorias, entre las que se va a incluir el uso de la deportación acelerada, que consiste en devolver a sus países rápidamente a los que no establecen derechos para quedarse en los Estados Unidos, donde se estableció un centro de coordinación para la frontera suroeste, y en abril se publicó un plan de seguridad para enviar recursos, mejorar la eficacia y cooperar con otros países en la lucha contra los carteles, los coyotes y el crimen organizado. Confirmó también que hay más de 23.000 agentes y oficiales de seguridad que han incrementado significativamente la capacidad de detención y para poder transportar a migrantes y deportarlos. Actualmente, Dr. Londoño, el gobierno del presidente Joe Biden aplica una norma de salud pública conocida como el Título 42, que empezó a utilizar al expresidente Donald Trump como medida anti-COVID y que permite expulsar inmediatamente a cualquier extranjero o no residente que intente entrar al país sin visa o ilegalmente. La semana pasada, un juez prohibió el Título 42 y dio un plazo al gobierno hasta el 21 de diciembre para prepararse para su suspensión. A pesar de que Estados Unidos no tiene relaciones con el narco régimen de Maduro, sí tienen la capacidad de repatriar a venezolanos a Venezuela. Recordemos, Dr. Londoño, que en lo que va del año hasta el 22 de septiembre, las autoridades fronterizas interceptaron a 2.3 millones de migrantes, entre los cuales hay cada vez más venezolanos, cubanos o nicaragüenses. En octubre, el gobierno Biden, recordemos que no reconoce al mandatario venezolano Nicolás Maduro por considerar su elección fraudulenta, decidió permitir la entrada a 24.000 venezolanos previo a petición formal y por vía aérea y expulsar a territorio mexicano a aquellos que crucen ilegalmente la frontera. El Título 8 permite solicitar asilo en los puertos de entrada a este país. Habrá la posibilidad de que individuos se presenten en unos puntos de entrada para ser procesados si quieren aplicar para asilo político y que están viendo que pueden hacer para tener un proceso seguro, ordenado y que funcione. Las autoridades estadounidenses aseguran que mientras el Título 42 siga en vigor, aquellos migrantes que cruzan la frontera serán expulsados. También insistió y avisó que los coyotes se están haciendo correr rumores e información falsa sobre lo que está pasando en la frontera. Seguiremos atentos, doctor Londoño, a todo lo que suceda en la frontera sur de este país para dar más detalles de la situación sobre la migración masiva y de cómo se aplicarán las reglas para el Título 8. La migración masiva, eso supone emigración de los países de origen, de esos grupos inmensos de gente que prefiere cualquier cosa, asumir cualquier riesgo, afrontar todos los peligros que trae un tránsito como esos con tal de dejar atrás y ojalá, dicen ellos, para siempre esos regímenes de oprobio y de tendencia claramente izquierdista que hay en tantos países de América Latina y de Centroamérica en particular.